Y aquí, otra vez, Proyecto 1 Ya comprendí, de veras no me quieres Me engañas y me hieres por dinero Tú, te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, money talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, money talks Tan interesada, buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote, parto el pejueso Te gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Te vas de aquí, payada, allá, pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Magic one knows that's all that you used to So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Recuerdo los días Que tú no te ofrecías Decías que me querías Ya que no es así Y tú no me dejaste Con otro te marchaste Money Talks, money talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, money talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, money talks Money Talks, money talks Pati Chicas, este es Ricky Nelson Con el proyecto Uno de la Money Talks, Money Talks, tan interesada afuera para un adubo Money Talks, Money Talks, tan interesada afuera para un adubo Oye, es el proyecto Uno, yo sé que te gustó, te gustó Money Talks, Money Talks, Money Talks, Money Talks